El Colegio de Arquitectos llevará a cabo una evaluación de costos sobre las afectaciones que causan las inundaciones en el Estado y el recurso que podría considerarse invertir en obras de drenaje profundo, ello con el fin de hacer una comparativa de costo-beneficio o seguir pagando las consecuencias de las inundaciones. La presidenta del Colegio de Arquitectos, Shasha Leza Malomeli, señaló que en los últimos años se han tapizado las zonas de absorción con concreto debido al desarrollo y ello evita contar con zonas de absorción, que es lo que causa muchas de las inundaciones. Dijo que no se puede hablar o echarle la culpa a un gobierno, pues el problema es la ciudad que está creciendo y se debe de hacer un plan más pensado para una zona conurbada y analizar a profundidad en qué se falla o qué hace falta para saber la causa de las inundaciones. Que habría que hacer una evaluación de costos, por ejemplo de los daños generados por las inundaciones, a lo que podría redituar en un drenaje profundo o por lo menos en zonas que sea factible. Empecemos por zonas nuevas en donde no hay que intervenir ya zonas históricas ni destruir nada, que son las partes más caras, pero sí empezar en implementarlo en todas las zonas nuevas como un periférico de desagüe. Entonces platicábamos acerca de hacer una investigación y una valoración, una evaluación de lo que es las pérdidas que se vienen por las lluvias a la inversión que sería el drenaje profundo y la vialidad en donde sí podría pensarse en ello. Mencionó que parte del problema de las inundaciones también son los nuevos fraccionamientos o desarrollos inmobiliarios que deben contemplar zonas de absorción y desalojo de aguas, pues al no hacerlo invaden la absorción del agua que al buscar su cauce llega a las zonas bajas y suele terminar en importantes echarcamientos o inundaciones. Dijo que exigir esto a los nuevos fraccionamientos es más sencillo que invertir en lo que ya está establecido, sin dejar de lado considerar su posible intervención. De lo que se trata, aclaró, es de poner mejoras, no se trata de criticar, por ello es importante crear una evaluación de pérdidas por las lluvias contra la inversión para instalar el drenaje profundo. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.